...pelearnos por quien se la pone. Y en realidad me parece que no pasa por ahí. Nosotros tenemos que alcanzar un 70% de la población para tener la inmunidad de rebaño famosa o comunitaria, como nos gusta llamarla, para poder salir de esta situación de la que se han estado quejando desde el día uno. Ahora, que un funcionario se la ponga, también a mí me parece grave que se empiece otra vez a tirar abajo a quienes trabajan justamente para garantizar las políticas que hacen que se llegue a los ciudadanos. Porque si los ciudadanos hoy van a tener vacuna, va a ser por esos ministros, va a ser por el viceministro, va a ser por toda esa gente. Toda esa gente que se tiene que mover para poder negociar, para poder ir a los lugares a constatar lo que está pasando, es dable que estén protegidas. Primero porque, desgraciadamente, hay gente que se ha enfermado gravemente y se ha muerto, aún no teniendo factores de riesgo conocidos. Y segundo, porque justamente pueden llevarlo también a sus familias o a esos lugares que ellos van a visitar. Entonces, me parece que no tiene que pasar por ahí el no llegar a entender o hacerle creer a la población que un funcionario, porque es de segundo nivel, no es importante. Creo que además es joven, me parece un exceso, tal vez. A ver qué... O sea, a mí me parece que hay que entender que estamos... No, sí, lo están diciendo. Entonces, yo lo que... No, no, se lo estamos preguntando como especialista. Es lo de siempre, es tratar de tirar abajo a los que trabajamos en el Estado, como que somos menos... Para nada. ¿Usted se dio las dos dosis de la vacuna, Piovano? ¿Cómo? ¿Se dio las dos dosis de la vacuna? Sí, por suerte sí. Fui la primera entre cinco que me la puse en el Hospital Muñiz. Claro. Y gracias a Dios, la segunda dosis también pudimos cumplir lo mismo. Claro, porque en la capital federal las 24.300 dosis se dieron la segunda dosis a todas las vacunas. Pero hay lugares donde falta. No es una cuestión de criticar la vacuna... Claro, bueno, pero Nicolás, vos sabés que tenemos que llegar a por lo menos, si somos 45 millones de personas, tendríamos que llegar por lo menos a 35. Sí. Nadie va a creer que las vamos a vacunar a todas el mismo día, ¿no? No, por supuesto que no, 35 millones. O sea, eso no le vamos a exigir, ¿no? No, 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 por supuesto que no. No me parece bien tampoco echarle la culpa a la prensa por la supuesta desinformación o tirar abajo una vacuna cuando... No, no, es la prensa, es mucho más que la prensa. Está todo el mundo... Es la opinión pública agitada desde un lugar. ¿Y desde qué lugar? Yo no sé eso, Néstor. Porque la opinión pública toda... Desde el lugar que ocupan ustedes todo el tiempo... Entonces le está echando la culpa porque la... Estuvieron todo el tiempo agitando. Sí. ¿Usted conoce a alguien que no se quiera vacunar? Me... me... ¿Eh? ¿Conoce a alguien que no se quiera vacunar? No, a mí me parece que la gente puede no quererse vacunar. El asunto es cuando se está apostando todo el tiempo a que nos vaya mal, cuando en realidad lo que estamos haciendo es tratar de salvar vidas humanas, independientemente de si votaron a Alberto Fernández, miran TN o C5N. Sí, pero eso está... A mí me da la sensación de que... Eso está muy claro, Pio. Bueno, está muy... Como reciente estaba señalando Navarro, o sea, hablás estigmatizando a la gente que va a llevar una campaña de vacunación adelante, porque... O vos qué pretendés, que Macri también tenga una empresa que vacune a todo el país. Otra vez en privado, cuando no fue mal, o sea, estabas hablando de que el Estado está desarmado... Sí, claro que está desarmado el Estado. ...defendiendo a un gobierno que bajó el Ministerio de Salud a Secretaría. ¿Pero quién lo defendió? Es increíble que estemos hablando de lo que supuestamente diga la prensa. Ustedes... Ustedes lo defendieron. Yo, nosotros no lo defendimos a nadie y lo hemos criticado. Ustedes no le preguntaron nunca por qué dejó vencer vacunas. Y ahora Rubén está hablando en todos lados como si no hubiese sido responsable de No, yo no le tengo que dar explicaciones a usted. El año pasado... Le damos explicaciones a la audiencia. En el año... Le voy a contar que yo mismo... Nosotros le damos explicaciones a la audiencia y la audiencia nos ve si quiere o no y nos cree si quiere o no. Yo le cuento para usted que, por ejemplo, yo informé... No, lo que pasa es que, desgraciadamente, la audiencia de ustedes es una audiencia cautiva donde en todos lados lee lo mismo. Ajá, bueno. Yo le quiero contar a usted... Por eso no te molesta que yo diga otra cosa. Para nada. No, yo la dejo hablar. Yo le quiero contar a usted que, por ejemplo, respecto a las vacunas vencidas, yo conté con los papeles que todos los ministros de las provincias habían dicho que había vacunas que estaban vencidas en el anterior gobierno. Pero no le tendría que explicar esto. ¿Estamos hablando de una política pública o estamos hablando de política sobre la vacuna? Es la política pública que nos va a sacar afuera de esta situación. Entonces, empezar a cascotearla, empezar a meter en todos lados que el único interés de la gente que hace política es el dinero, la verdad que ya cansan. Pio Bano, me parece que... Yo se lo voy a decir con todo respeto, se lo voy a decir con todo respeto, Pio Bano. Se lo digo con todo respeto, usted está mintiendo. Nunca dijimos eso. Yo no estoy mintiendo. Sí, está mintiendo. Nosotros nunca dijimos que la gente que hace política lo hace por dinero, ni nada que ver. Y le preguntamos si estaba bien. Estuvieron preguntando si la vacuna se iba a poner eso. Y después tampoco hablan de toda la plata que se invirtió en la época de Macri. A ver, Pio Bano, disculpe. Con los sectores que justamente dijeron que no iban a ser... No, no, porque hablan como si esto fuera nuevo. No, Pio Bano, disculpeme un segundo. Un segundo de ahora, desgraciadamente la crisis la venimos heredando. Pio Bano, disculpeme un segundo a nosotros que hacemos este noticiero que se llama TN Central y somos los periodistas que lo estamos haciendo en este momento. Decidimos convocarla y conversar con usted sobre la vacuna Sputnik V. Usted puede tener un montón de opiniones respecto de un montón de cuestiones políticas y estar de acuerdo o no con nosotros. Me parece que... Disculpe que ya termino. No, espere un segundo. No, escúcheme. Que yo hable con vos solo de lo que vos querés. No, lo que le pido es que por respeto a la audiencia... De lo que vos querés. No, señora. Vos me llamaste. Bueno, yo no te llamé a vos. Adelante, Pio Bano. A ver, no, no, no. Yo no te llamé a vos. Pio Bano. Quiero que sepa la audiencia de TN que Pio Bano no anda llamando porque andan diciendo como que yo me meto en los noticieros. No, Pio Bano. Pio Bano, me parece que, se lo digo con todo respeto, tiene una alta estima de sí misma. Nadie está diciendo que usted está llamando a los noticieros para salir ni nada. Justamente usted está desaprovechando el tiempo para responder preguntas a la sociedad sobre esta vacuna. Perdón, pero creo que esta discusión... Es insólita. No, y es estéril. Yo sé que le estamos llevando de constructivo a la gente que nos está escuchando. Me parece que voy a intentar que reencaucemos la conversación. Una de las cosas que yo quería preguntarle y conocer su opinión, además por su trabajo y por lo que usted conoce como infectóloga, es sobre la discusión de la vuelta a clases presencial, porque ha habido dirigentes, por ejemplo, de Cetera, que han dicho que la vacuna tampoco es tan confiable. Lo decía la secretaria general de Cetera Capital el otro día acá con nosotros, que tampoco es que poner la vacuna a los docentes iba a garantizar la inmunidad. ¿Usted qué opina respecto de la vuelta a las clases presenciales? Bueno, ahí hay dos cosas que son distintas. Una cosa es la clase presencial y otra es la efectividad de la vacuna. La efectividad de la vacuna es alta, eso está... Por lo menos de la... O sea, ahora estamos hablando de la Sputnik, ¿no es cierto? Después cuando tengamos AstraZeneca, otras, bueno, veremos esas, pero las que tenemos ahora, de las cuales tenemos 300.000 dosis, que no han alcanzado ni para empezar con el personal de educación, pero además, si yo vacunara para garantizar que no nos suceda con la presencialidad lo que ya vimos que sucedió, inclusive ahora último Portugal, ¿no es cierto? Que había dicho que tenía unas normativas muy buenas, bueno, ahora clausuró directamente todo. Entonces, realmente necesitaríamos no solo los docentes y el personal docente, porque recordemos que uno se vacuna no solo por uno, sino justamente por ese entorno que tiene, que tal vez no se puede vacunar, cual que no llegamos, porque lo que te decía, ¿no? O sea, nosotros tenemos un, digamos, destino de millones de vacunados que no los vamos a alcanzar en un mes ni en dos meses. Entonces, la idea sería por ahí no solo tener a los docentes y al personal vacunado, sino también a los familiares de los niños, porque en realidad el problema por ahí no van a ser tampoco los docentes en sí los que se enfermen, sino los familiares de los niños que hacen, digamos, el trecruce de lo que son las burbujas y el propio docente, porque el docente tiene una actividad que realmente va tres horas a un lugar y de ahí se sube a un transporte público para ir tres horas a otro. Se junta con otros docentes en la sala de profesores y de ahí se va a su casa. Entonces, el impacto no es solo sobre el cuerpo docente, sino lo que nos interesa, que son los grupos de riesgo. Dígame, a ver si lo interpreto bien. Yo creo que para la... O sea, lo que usted está diciendo es que vacunar a los docentes no garantiza que no se corra riesgo con la vuelta de la presencialidad de las clases. Claro, porque ¿cuál es el problema de la presencialidad? Que ya empezás a romper las burbujas de una forma... que es lo que pasó en Cava. O sea, ¿nosotros por qué desagotábamos el sistema a partir del fin de agosto? Porque nosotros logramos que la gente circulaba, digamos, si bien estaba saliendo, por ejemplo, vamos a suponer a trabajar, volvía a un lugar donde se relacionaba con un grupo que se fue infectando o no, pero quedaba en lo que estábamos hablando, la burbuja o los corrales, como me gusta a mí decir. Cuando... ¿eso qué hace? Eso hace que entonces lentamente va bajando los números, porque no es que el virus se hizo más bueno en la ciudad de Buenos Aires, sino que conseguimos, digamos, amesetar por el tema de sostener, no el encierro total, pero esa mecánica. Cuando empezamos a abrir la cuestión de salir a los runners el fin de semana y ya después, bueno, la nocturnidad ya sí, terminó de romper todo, porque vos el runner de última va a correr y vuelve a su casa. El tema es que acá vos vas a un bar y por ahí en la mesa, por más que limpiaron, tocaste algo. Recordemos que es muy efectivo por el contacto, ¿no es cierto?, con las cosas contaminadas también. Entonces, bueno, eso es lo que justifica estos aumentos que estamos teniendo en Cava y en todos los lugares, ¿no es cierto? Sí, en todo el país, digo, porque el aumento no es solo en Cava. Sí, 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 en todo el país, por eso. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, igual, a fíjate, perdóname, cuando fue el Dispo en el interior fue cuando también empezó desgraciadamente a explotar, ¿no es cierto?, y bajó cuando se cerró. Entonces, lo que nosotros creemos, o lo que yo personalmente... Pero, perdón, Pio, bueno, no se cerró el Dispo. Claro, hay que cerrarlo. El Dispo está impuesto. Está bien, pero muchos lugares volvieron atrás a cerrarla. Pampa cerró, Jujuy cerró, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tampoco vos... Formosa está muy cerrada también. ¿Cómo? Formosa está muy cerrada también. Claro, bueno, fíjate vos, ellos estuvieron cerrados, y sin embargo, lo que pasa es que también una provincia fronteriza, donde además tienen pasos que son totalmente legales, con un país como Paraguay, que está estallado, bueno, era cuestión de tiempo, digamos, también. Paraguay está estallado. Por eso, ahora a nosotros lo que, claro, lo que a nosotros nos representa el hecho de que existan vacunas, varias vacunas, con la posibilidad de una vacunación, digamos, orquestada, efectiva, bueno, en cuestión de meses vamos a ir alcanzando a millones de personas, que tal vez, fíjense, que bueno, por ahí nos cueste llegar a más del 70%, pero hay una población X, que son 200, 300, 500 habitantes, en poco tiempo llegas a eso, entonces ya les vas dando cobertura. 24.300 ya están vacunados en la capital. Y con respecto a la presencialidad, nos pasa eso. Le agradecemos mucho la comunicación, Piovano, y desmentimos entonces que usted haya llamado a TN, si no reafirmamos que nosotros la llamamos usted. No, porque después los trolls me pegan diciendo que yo, como que yo me meto en tu señal. Sí, no ha pasado, no ha intrusado la señal la doctora Piovano, que está muy bien, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh? ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Cuando termino el disco la conocí. Ah, bueno, listo, dale. De la afu. Gracias, tal vez. Gracias. Ah, dale, dale, buenísimo. Bueno, muy interesada en mí la doctora y en nosotros, en lo que decimos de insólito, pero bueno. Tengo una mezcla de sensaciones. No voy a ser totalmente honesta en la televisión porque...